Es el cierto premio, es el 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 premio. Aceites de oliva de España ha estado presente en el Salón de Gourmets 2018 de Madrid, con la acción Todo un Mundo por Descubrir, organizada por la agencia de comunicación ABAs. Con este lema, Aceites de oliva de España ha querido desvelar las infinitas propiedades y aplicaciones que tiene el oro líquido español. Nuestro objetivo principal es educar y crear culturas sobre los aceites de oliva de España, sobre sus usos en cocina, la versatilidad, la multiplicidad que tiene de aplicaciones. Como vamos a ver ahora en un taller que vamos a ofrecer, sorprendentemente para la coctelería se está convirtiendo en un ingrediente imprescindible. Después de 10 años participando en el Salón de Gourmets, Aceites de oliva de España ha querido crear un universo que acerque el aceite de oliva español a todos los sentidos. Con un espacio de cata, los comensales han podido conocer las propiedades del aceite de oliva y las aplicaciones de la grasa natural más saludable de España. Muestra de ello ha sido la fusión del mundo del aceite y la coctelería, demostrada por el mixólogo Héctor Enche. En Nueva York, que es una ciudad por ejemplo donde se marcan muchas tendencias en coctelería, muchas de las coctelerías que hay allí, grandes coctelerías, tienen cócteles en sus cartas con aceite. Ojiblanca, Picual o Arbequina, sin duda las aplicaciones del aceite son todo un mundo por descubrir. Salud.